Durante la sesión conjunta entre la Asamblea Departamental de Risaralda y el Consejo Municipal de la Virginia, a la Gobernación de Risaralda le fue entregada los predios definitivos para la construcción de la plataforma logística, que ya cuentan con 348 hectáreas. Un megaproyecto que va a generar no solamente desarrollo logístico, sino desarrollo económico, desarrollo académico, va a generar que el centro occidente del departamento sea más competitivo. Hoy tenemos un gran avance frente a las tierras, hoy el departamento de Risaralda se comprometió con la Agencia Nacional de Tierras en 9 mil millones de pesos en una estrategia financiera que se hizo vía compensación, tierras que van a ir obviamente para los campesinos y al mismo tiempo casi 400 hectáreas donde se va a desarrollar la PLEG. Esperamos tener grandes empresas, no solo nacionales sino internacionales, pero que además eso genere un gran desarrollo al municipio, vuelvo y reitero, a traer la Universidad de La Virginia, a traer empresas que generen empleo, generar más competitividad. Bueno, básicamente lo que presentamos es lo que venimos en una hoja de ruta de gestión frente a la plataforma logística, contándole y discutiendo con los ciudadanos todas las preocupaciones e inquietudes sobre el proyecto y en este momento el proyecto cuenta con unas ventajas muy importantes. Lo primero es que ya cuenta con un estudio de prefactibilidad que fue determinado en el 2013, unos recursos que fueron desarrollados por el Planeación Nacional con recursos de cooperación internacional, en este momento con un convenio con el Ministerio de Transportes ya se contrató la consultoría para realizar la factibilidad y que esperamos que a mediados del próximo año ya tengamos los resultados de la misma, pero así también hemos adelantado todo el proceso de gestión frente a la compensación de los terrenos que queremos así aquí en el municipio de La Virginia poder instalar la plataforma logística, pero además de eso venimos en una serie de trabajos en conjunto con la academia, con las universidades del departamento trabajando una ruta de gestión para la formación de talento humano en todos los niveles, tanto en el técnico, tecnólogo superior y formaciones doctorales, inclusive formaciones en maestría que garanticen a la industria que de alguna u otra manera quiere localizarse o prestar servicios en esta región, poder tener la formación del talento humano competente para sus desarrollos empresariales. Javier Ocampo, alcalde de La Virginia, reconoció el desarrollo económico y turístico para este municipio, la realización de la PLEC, que permitirá la sostenibilidad de empresas propias y extranjeras, además de la generación de empleos. Es uno de los proyectos más importantes, no solo para el municipio de La Virginia y no para toda la región, que le va a dar un desarrollo en realidad y un empuje económico a todo Risaralda y al municipio de La Virginia. Realmente es un proyecto de desarrollo que va a generar mucho empleo para la región, donde el municipio juega un papel importante porque queda en predios del municipio. Y pues el compromiso de la asamblea es total para que vamos a sacar este proyecto adelante y que la gobernación pueda invertir en proyectos en el municipio para desarrollar tendiente a lo que se viene, no esperar que se venga la construcción de la PLE y todo ese desarrollo y se den los proyectos. Yo creo que tenemos que preparar a La Virginia para ese gran proyecto en temas de infraestructura vial, en temas de infraestructura turística, en temas de salud, de educación, de unidades deportivas.